Compañeros, el desaparecido me dicen, pero todo bien, todo tranqui, andamos en bada desde temprano, porque vamos a ir a un eventito, que ahorita van a saber que show, nomás les adelanto, un preview, un adelantito, algo bien, eso sí, también espérense, porque hoy sale el video de Gustavo, para que lo vayan a ver, este, les va a gustar, les va a gustar, les va a gustar, está, no les voy a platicar más, ahorita nos vemos, ahorita nos vemos, ok? Llegamos a la cueva, esa es la cueva, esa es la cueva, ya llegamos, se vieron unas piernas, wey, te lo juro, se escucha con la música, tengo que avanzar hacia atrás, no manches. Hola caballeros, estoy aquí en la inauguración de la gastronera Rendi Chicas, número 31, ya todo mundo está bien ambientado, eso me encanta, vean lo nomás, está bien padre, la gente está llegando, ahorita estoy bien gracioso, porque el primer cliente, que le cortaron el moño y todo, le llenaron todo el tanque, o se hubieran visto el de la rueda que se armó aquí, está bien padre, muy padre el ambiente, y les tenemos también una sorpresota, que vinimos, ahora sí que como parte de Badabú, como parte de Marquita Rescate, a mostrar unos dispensadores de comida y alimentos, que ahorita ya vamos a ver, que es bota, ya está muy padre, la verdad, así que nosotros seguimos la fiesta todavía. Esta es la actitud, esta es la actitud. Buenos días y caballeros, ya estoy muy contento, porque ya tenemos ahora sí nuestros dispensadores de agua y de comida, de hecho ya nos estamos, ahora sí que estamos hablando. De verdad, hay que apoyar esta iniciativa, agradecerle a las chicas que nos permitió ponerlos, y ya saben que ustedes lo pueden hacer en parques, ahí en su casa, no todo sea por los permisos callejeros, créanme que se nos van a agradecer. Yo por lo pronto estoy muy contento, estoy muy motivado con esto, y gracias, 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 que hagan ustedes bien. Faltaron los chambelanes estelares, te conseguí unos buenísimos. Bueno, ustedes tenemos a unos chambelanes estelares, ¿a quién tenemos primero? ¡Oh, por otro lado!